Oye, ¿en qué sabor? Si la bondad se revela, entiendo, güey. Están en Chitola, atrás en Loca. Organización Vangos 818. El barrio La Rotonda, Atlixco, Puebla. O le veo, el famoso abuelo, el normal Yankee. Ese Martín Nancy, el Dieci, ese Bruce, el famoso Tyson, la famosa bruja y el grifo. ¿Y señor? Todos Vangos 818. Somito en la leyenda, el de Álvaro Martínez. Esto se llama la zapuesada de las heras, ¿sí señor? Dice con sabor, ahora, ahora, buenas noches. Bien, perdón, la regla. Échale un buen cross. Vamos, cross. Vamos, cross. Qué bonito, ¿eh? Esto se llama la zapuesada de la hacienda. Sí señor, la organización Vangos 818. Y todos los caimanes. Muy bien, su barrio. Somito en la leyenda. El famoso tigre, no la manda caimanes. Esa noche. Dice que quiere el leyendazo de la voz sexy. Impresionante. Sonido. La leyenda. La leyenda. Oye, que es ese amor, ¿eh? Hola, banda presente, caimanes. Esta noche, de nuevo, nos matica a nosotros. Sí señor. El papazo tigre. Ventano. Hola, banda caimanes, caipanzotes. ¡Qué bonita, Rola! ¡Salud! ¡Saludos, Rola! ¡Camba fría, guadaliente, Vangos 13! Ya presentes. Este castro de cuatica, dijeron. El mochito. Mariano San Juanito, pura raza loca. Esa noche presente. Dice. La organización Vangos 13. ¡Raza loca! Ese mocho callejero. El cuate gaspe. Y vida loca, raza loca. Diosito, perdona la virgencita, su bendición. Vangos 13, raza loca de corazón. ¡Vangos, Vangos 13! Una de las rodas perranas, sí señor, de las cumbias sabrosas, que les estamos dedicando a dos hijos a ustedes. Y estamos empezando a calentar motores en este superprograma musical. Con cara más y nada menos, aquí en el aniversario de mi gran amigo, Marco Reyes, unido ex, así señor. Y bueno, pues estamos bastante contentos de estar trabajando aquí con dos hijos a ustedes, con toda la gente maravillosa. Bueno, pues hoy se da cita. Y bueno, la gente que ya se está acercando en este superprograma. Queremos decirles que ya estamos totalmente listos, estamos en la primera grabación del disco de impacto.